Buenos días a todos. Iniciamos hoy la segunda jornada de las actividades de Open Green aquí en Conama Local, en Vitoria. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y bienvenidos también a todas las personas que nos siguen por el canal de streaming desde la web de hoy. Nos espera hoy una jornada intensa de talleres y sobre todo experiencias. Vamos a comenzar ahora en la primera jornada, en la primera actividad con un taller sobre ciudades verdes con Fernando Navarro que ahora introduciremos. Pero quería comentarles también durante la jornada compartiremos experiencias en el tema de consumo sostenible. Tendremos a varios emprendedores que han iniciado su actividad en estos temas y que podrán compartir con todos nosotros su experiencia. Ya por la tarde tendremos también otros dos talleres, uno sobre el modelo de empresas de servicios energéticos y otro sobre movilidad sostenible que seguramente les interesarán también. En paralelo, me gustaría comentar también, tenemos asesorías especializadas en temas de creación de empresas, de gestión ambiental también. Cualquier emprendedor o empresario que esté interesado en asistir a esas asesorías individualizadas pueden hacerlo solo solicitándonos cita. Sin más, me gustaría presentarles al profesor que nos va a impartir el taller en estos momentos. Es Fernando Navarro del Colegio de Arquitectos de Madrid. Fernando es arquitecto especialista en construcción sostenible y bioclimática. Lleva trabajando en estos temas y dirigiendo su propio estudio de arquitectura desde el año 84. Ha trabajado en España en multitud de proyectos de edificios, de viviendas, 15 planes de urbanismo. Y en el ámbito internacional ha trabajado en países como Paraguay, Bulgaria, Brasil, Marruecos, Italia, Mozambique. Creo que estaríamos toda la mañana si comentamos. Seguramente ahora nos comentarás tú alguna experiencia interesante. Vamos a hablar de ciudades verdes, de la oportunidad que tenemos de crear negocio y de emprender actividades en construcción y edificación sostenible. Y espero de verdad que sea interesante para todos vosotros. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti por la presentación y por acompañarnos. Bueno, yo me gustaría, si os parece bien, presentaros para ver un poco qué personas vamos a trabajar. Un rato. Buenos días. Yo soy Inés El Expuru y represento un programa de cooperación internacional que se llama MEDOMED, Paisajes Culturales del Mediterráneo y Oriente Medio y que pertenece a una organización que está en Madrid. Yo me llamo Ana Martín y, bueno, trabajo en esta organización también. Pues son los mismos temas en proyectos, educación y demás. Bueno, pues yo soy Alberto, soy topógrafo, estoy en paro y estoy pensando en montar algo. Así que por eso estoy en estos talleres. Yo soy Manol. Vengo representando una empresa que se llama Biomimetics. Que lo que hacemos es buscar soluciones en la naturaleza para intentar solucionar problemas que hay actualmente de sostenibilidad y de estructuras y buscar la solución en la naturaleza. Soy Iker Azurmendi y vengo en representación de la Agencia de Desarrollo Comarcal del Goyerri. Yo soy André Batarrita y soy el responsable de proyectos de Cosentino en Zona Norte. Y, bueno, tenemos un producto nuevo que es el ECO, hecho a base de batidas reciclados y, bueno, un poquito para estar aquí. Hola, yo soy Roberto de Miguel y, bueno, tengo interés en ver un poco las posibilidades que tiene el tema del emprendimiento verde. Hola, buenos días. Soy Mario Valero y junto con Paula Saiz tenemos una empresa, una consultoría ambiental en Valencia que se llama Crea Natura. Y estamos aquí, pues, más que nada también para aprender porque la empresa tiene muy poquito tiempo. Es de reciente creación y, por tanto, emprendedores y venimos aquí a aprender más que nada. Nosotros somos Carmen Sureda y Ana Mas. Venimos en representación de Aprodisca. Carmen es gerente de Aprodisca, al que luego hablamos en el siguiente bloque. Y, bueno, venimos aquí a aprender y a escuchar y a ver si podemos sacar ideas. Buenas, soy Edgardo García, arquitecto, y me dedico a las rehabilitaciones y ahora tratando de comenzar con el tema de rehabilitaciones energéticas de edificios. Hola, yo soy Chiar y, bueno, soy ingeniera de diseño y vengo un poco a aprender un poco más. Gracias. Todos venimos a aprender. Bueno, yo lo de haber trabajado y estar metido en tantos países es porque soy consultor del Banco Mundial y me he pasado, pues, 20 años en un avión, bueno, casi 20 años en un avión haciendo proyectos por todo el mundo, generalmente de sanidad, de la organización de la sanidad de los países, de hospitales, a veces de urbanismo también. Hicimos una empresa, esto lo cuento porque estamos en una escuela de negocios, hablando de negocios, hablando de hacer empresas y hablando de ganarnos la vida, ¿no?, en una época tan difícil pero tan creativa como esta. Hace, en el año 92, tuvimos la idea de hacer una empresa consultora para trabajar con organismos multilaterales, cosa que entonces era una especie de locura y no lo era, porque la hemos hecho, funciona muy bien y estamos trabajando en un montón de países. Eso, pues, cuando te toca estar por el mundo, pues, acabas metido en muchas cosas del mundo, ¿no? Yo estoy colegiado en el Riva, en el Royal Institute, hace muchos años, y la primera vez que yo, en el año 92, yo creo, fue la primera vez en el año, no, en el año 91, por ahí, 90, a mí me hablaban de cosas que yo no, yo era arquitecto, había estudiado mucho y era una persona que me hablaban de cosas que no tenía ni idea, y casi todas eran sobre la energía, el medioambiente y otras cosas, ¿no? Tengo que decir que muchos de nosotros, del mundo de la construcción y de los ingenieros, estamos educados en lo inerte, casi siempre. Entonces, de lo inerte entendemos muchas cosas, pero de lo que no es inerte, es decir, de la vida, de la biología, de la ecología, de los sistemas, pues, realmente somos unos auténticos ignorantes, ¿no? Creo que es un tema que tendremos que ir incorporando y aprendiendo y participando de él en la enseñanza en las escuelas y todo esto. Bueno, pues, tantos años haciendo esas cosas, en el Riva estamos trabajando hace años en la Comisión de Futuro Sostenible, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en la Comisión de Medio Ambiente, y hace muchos años fundamos la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, de manera que llevo, pues, eso, prácticamente 20 años intentando de averiguar si los edificios que hacemos y el medio urbano, el medio artificial, que es donde vivimos, si está bien hecho, si sirve para algo, por qué nos sirve, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera. Y esa es la reflexión que cuando lo hacemos desde instituciones profesionales, pues, luego se traslada al acervo de la profesión y se traduce en formas de aprender otras disciplinas, etcétera. Bueno, podríamos estar hablando horas de esto, pero hoy, como hay muy poco tiempo, a ver si fuéramos capaces de centrar algunas ideas de las oportunidades de negocios. Hemos visto, y no hace falta que yo lo diga, que estamos viviendo una época especialmente difícil y especialmente compleja porque se han precipitado a la vez muchas situaciones adversas, llamémoslas adversas. Generalmente, cuando sale una cosa mal no pasa nada, cuando salen dos, bueno, cuando salen tres, yo empiezo a preocuparme y cuando hay cuatro a la vez yo ya salgo corriendo porque no hay quien lo arregle. Pues, debemos de estar casi en una situación de esas donde se concitan varios temas muy difíciles a la vez y la dificultad es que son a la vez, no que sean difíciles uno a uno, sino que son todos a la vez. Entonces, en la EOI, que es la primera escuela de negocios que se fundó en España para ayudar a los ingenieros industriales y a los empresarios desde el año 50 hasta ahora, estamos haciendo un programa en Andalucía que tiene que ver con la construcción, precisamente con las oportunidades de negocio que hay, porque solo hablamos de los problemas, pero de todos esos problemas hay negocios y hay otra forma de ver las cosas y otra forma de hacer las cosas. De esos cursos que estamos haciendo en todas las provincias de Andalucía, estamos acabando los dos últimos en Málaga y en Jaén, creo que es, ha salido una batería de proyectos y de iniciativas y de cosas que veremos si queréis al final o más adelante. Todo enunciado por nuevos empresarios de distintas edades, de distintas profesiones y todos están encontrando formas de hacer cosas nuevas o formas diferentes de hacer las mismas cosas que se adaptan a los problemas que tenemos y a las cosas que hay que resolver. Es muy interesante la variedad y la diversidad que está saliendo y a mí me parece que es un trabajo que deberíamos de hacer. Hoy, un poco, vamos a hacer parte de ese trabajo. Lo podemos organizar como queráis. Yo había traído una presentación donde cuenta principios generales de cosas donde se pueden ir extrayendo los, vamos a llamarle los negocios o los trabajos o las oportunidades o las cosas distintas. Si queréis, lo vamos pasando, pero sí me gustaría que escribierais titulares, que seáis como periodistas, que vais escribiendo titulares, cosas, frases que os choquen, que os digan algo, aunque sean una barbaridad. También decir que en un ámbito de trabajo y universitario, si digo muchas barbaridades, perdonarlo, porque nunca tienen nada que ver ni con la política, ni van contra nadie, ni con nada. Simplemente son observaciones sobre la materia que nos ocupa, porque a veces alguien se puede sentir ofendido y no muy lejos de mi intención. Bueno, pues, si os parece, podéis interrumpir cuando queráis, preguntar lo que queráis o cambiamos el discurso y entramos en cualquiera de los temas. Hace unos días, en un viaje me llamaron de un periódico, que era la razón en este caso, porque era el aniversario, 75 años, de la Casa de la Cascada de Wright, el arquitecto norteamericano. Y pasa por ser una obra de arte indiscutida de la arquitectura. Todo el mundo está de acuerdo que en el siglo XX, si hubiera que celebrar una pieza, posiblemente celebraríamos esta. Y yo iba en el coche, no iba conduciendo, gracias a Dios, iba al lado, y me llaman del periódico para preguntarme, en su opinión, ¿cómo va a ser la siguiente obra de arte que se va a producir en la arquitectura? Buena pregunta, ¿no? Dije, pues, bueno, veremos, ¿no? Lo que sí que dije de eso es que seguramente lo más notable que tendría es su relación con la naturaleza. ¿Cómo estaría en su relación de la forma que fuera con la naturaleza? Y la otra cosa que yo me atrevía a decir, solo dije dos, es que seguramente se produciría en un medio urbano. Los periodistas a veces hacen estas trampas. Al otro que se lo preguntaron, británico, era Lord Foster, y vino a decir las mismas cosas, porque si no hubiera hecho el ridículo más espantoso, porque a mí no me dijeron nada. Y en esa entrevista coincidíamos los dos en que tiene mucho que ver con la relación con la naturaleza. De manera que me gusta empezar así porque debemos de tener presente no solo las técnicas, los negocios, sino estamos en el siglo XXI y el nivel de calidad, el nivel de excelencia tiene que ser elevadísimo. Somos unos ciudadanos, debemos de ser muy exigentes. A la vez que hay problemas, pues el nivel de calidad tiene que ser por lo menos intenso. Una bicicleta es un objeto que cuando yo era jovencillo no había manera de subir una cuesta, no tenían piñones, no pesaban muchísimo y hoy en día tienen cambios de marcha, son de aluminio, de carbono, no pesan nada y funcionan, puedes trabajar con ellas muy bien. También unas gafas, estas que son de esquiar, están adaptadas a la visión, están adaptadas para que nos empañen con la velocidad, con la luz, con el agua, etc. Y pesan 15 gramos, son unos objetos sofisticadísimos y son unos objetos ordinarios, vulgares, que todos manejamos. Unas zapatillas, igual, unas zapatillas, las últimas que yo me he comprado traían un pequeño manual de instrucciones, porque te explican de todo, lo que le pasa a las zapatillas. Incluso hablan de cosas de mecánica, de cómo frenas, cómo del impacto que hacen las rótulas, no sé qué, de manera que son unos objetos sofisticadísimos dentro de las normales que son. Todos ellos usan materiales y cosas que son, hasta hace muy poco, eran propios de la era aeroespacial y los usamos en los objetos cotidianos. A la vez que acabamos el siglo XX con estos objetos, estamos viviendo en estos edificios. Este es un edificio contemporáneo de esos otros tres piezas que acabo de mostrar y cumple todas las leyes, todas las ordenanzas, está en una de las calles más caras de Madrid y parece una especie de enfermo moribundo que si le quitaran las máquinas que lo asisten sería inhabitable. Entonces, todos los objetos anteriores, uno cualquiera, mira, si hacemos una foto, aquí no porque aquí se hacen con más cuidado. Este es un edificio cualquiera, en este caso está en Madrid, en la calle, es que nunca me acuerdo, sale de, bueno, en un sitio carísimo, encima es un edificio carísimo. Es un edificio que si le quitaras toda la serie de aparatos que le asisten realmente parece un enfermo lleno de cosas. Bueno, pues los tres objetos anteriores se caracterizan en su excelencia porque están muy bien adaptados a las prestaciones que tienen que cumplir y eran difíciles, unas gafas, la visión, los ojos, un pie moviéndose, etc. Y un edificio que en teoría debería de ser un asunto bastante más sencillo, pues es un perfecto ejemplo de inadaptación. Y así acabamos el siglo XX. Decía Bill McDonough, un gran amigo y maestro, que si un problema no se resuelve aplicando fuerza bruta es que no hemos aplicado bastante. Y parecía, él decía que ese es el estado del pensamiento con el que hemos acabado el siglo XX en muchas disciplinas, la ingeniería, la arquitectura y otras. Esto era como el maquinista de la general que iban quemando el tren y decían más madera. Pues nosotros vamos un poco así. Si el edificio es inhabitable, más kilovatios que no sé qué, pues más aparatos. Bien. Bill McDonough, está aquí un representante de Cosentino, trabaja con Cosentino y con Michael Brangard, que es un químico alemán que diseña moléculas para que lo que nos rodea sea saludable. Y están haciendo, os recomiendo un libro que han escrito que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Que explica todo el proceso industrial, cómo lo ven y quizá la base de ese sistema sería que cualquier elemento que se utiliza en un proceso industrial debería de ser un nutriente del paso siguiente o del anterior, de manera que siempre hablan de ciclos. Cosentino lo ha aplicado con gran inteligencia y el resultado es que están ganando muchísimo dinero, que es de lo que hemos venido hoy a hablar, de cómo hacemos las empresas y de qué tenemos que hacer. De manera que el siglo XX lo acabamos así en el ámbito de la edificación de las ciudades, pues las conocemos. Como todo lo hicieron pensando que era cómo había que hacer las cosas, vamos a concederles que eran bien intencionados y ponemos un égote absolvo y así pasa el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, que es completamente distinto. ¿Creéis que el edificio ese que he mostrado tiene algo que ver con esta lista de cosas? Pues si lo pasáramos la criba de cada una de ellas, pues realmente está muy inadaptado, no resuelve nada, no aplica nada, no sirve para casi nada. Pues en esta época tenemos una serie de problemas muy serios, como es el aumento brutal de la población, que se ha duplicado muy poco, el cambio climático, las ciudades y un montón de cosas que nos acompañan. Por ejemplo, la medicina es espectacular, el cambio, etcétera. Yo me quería centrar en estas tres porque estamos hoy hablando más del mundo de la edificación y de la construcción. Recordar que a la vez que empezamos el siglo lo estamos empezando en esta época de aquí, si estamos hablando desde el punto de vista de innovación y de eras o de etapas o de fases en cómo vamos pensando. Cada época se caracteriza por unas industrias y unas formas de unas capacidades, unas formas de pensar y de resolver los problemas y llegamos a esta época. Alguien me ha hablado de una empresa que le gusta inspirarse en la naturaleza, que es ese movimiento MioMimicry, que consiste en estudiar la naturaleza y ver las soluciones que ofrece. Por ejemplo, la discusión, nos hemos pasado un siglo entero intentando ver cómo hacíamos el jabón para que fuera biodegradable, que no afectara, que no tuviera espuma, que no contaminara. Ha sido un siglo entero haciéndolo, más grande, más ligero, con bolsitas, sin bolsitas, con más fuerte, menos fuerte. Y al final alguien hace una pregunta, ¿y por qué no hacemos ropa que no se manche y así no tenemos que usar jabón? Bueno, entonces es empezar a pensar un poco de otra manera. ¿Y cómo dice usted eso? Pues lo digo porque en la naturaleza hay un montón de especies vegetales y animales que son incapaces de que se les pegue nada por la estructura molecular que tienen. ¿Por qué no empezamos a fabricar o a diseñar moléculas que les pasen esas cosas? Esto es una fuente de conocimiento, como siempre, la naturaleza. Hemos empezado diciendo que a lo mejor la siguiente obra de arte se caracterizaba por cómo se iba a aproximar a la naturaleza. Este documento, que es la base de la reflexión, la que ha generado que estemos aquí sentados, que todos conocéis o al Common Future, pero de todas maneras no lo pregunto, pero las veces que lo he preguntado quién se lo ha leído, el documento original nunca se lo ha leído nadie, porque es muy curioso y es la base de toda esta reflexión. Este documento se produce en Naciones Unidas, al Common Future, y es un documento del año 87 que efectivamente hace que empecemos a pensar de otra manera. Cuando definen lo del desarrollo sostenible lo definen solamente en este punto, y esto pasa a ser el centro de la escena. ¿Por qué definen el desarrollo sostenible? Porque este documento lo hicieron por encargo, crearon una comisión para hacer un documento, y el encargo fue, díganos, por favor, a ver si pueden enunciar una serie de estrategias para a partir del año 2000 que el desarrollo sea más sostenible. Hay una interesantísima discusión que querían usar la palabra sustain en vez de sustainable. El origen era eco, no sustain. Sustain es sostenido, tiene más que ver con los banqueros y los que fabrican cosas que con sustainable, que, en fin. Tiene una génesis interesantísima y acaban en un acuerdo diplomático que se llama sostenible, no sustain. En castellano yo creo que todavía no hemos encontrado la palabra adecuada, porque a un arquitecto como yo que le digas que los edificios son sostenibles, dices, claro, porque si no se caen, no, tienen, todos son, no. De manera que ahí andamos viendo en portugués es sustentable, en francés durable, hay distintas formas de... Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo creo que hasta que no encontremos la palabra es que no hemos entendido bien de qué se trata. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en Estados Unidos a los teléfonos estos que usamos les llaman celular phones, los celulares, porque les llama la atención que tienen una batería y nosotros les llamamos móviles, porque nos llama la atención que nos movemos con ellos y no pensamos en la batería. Es decir, que cada uno expresa lo que está pensando y lo que le interesa y no coincide casi nunca. Enamorarse, por ejemplo, en inglés es caer enamorado, fall in love, es un acto que tu voluntad no interviene para nada, y vas tan tranquilo y caes y te enamoras, caes enamorado. En cambio, en castellano es un acto de voluntad. Me enamoré de no sé quién, se enamoró de mí, que no tiene nada que ver. De manera que, ojo con las palabras, yo creo que hasta que no encontremos la nuestra para este tema, no va a estar la cosa. Bueno, de este documento a mí me interesa mucho ya la lista de cosas, la lista de cosas. Habla de preocupaciones, de retos, de cosas que hay que hacer y, aparte de definir el paradigma, dice que es un problema que habla de la economía internacional, de la población y los recursos, de la alimentación y de la seguridad de la alimentación, de las especies y ecosistemas, energía, industria, el desafío urbano, y que cómo vamos a gestionar los océanos, el espacio, la Antártida, qué pasa con la paz, la seguridad, el desarrollo y el medio ambiente, y buscar posiciones comunes para las instituciones y las leyes. Esto es el ABC o el país de hoy por la mañana. Si cogeis las páginas de hoy es exactamente de los temas que están hablando. Y cuando decía que es una época difícil es porque tres o cuatro de ellos se juntan en proporciones complicadas a la vez. Por ejemplo, pues fijaros lo que pasa aquí, ¿no? Esto es lo que provoca la reflexión, fijaros lo que pasa aquí, fijaros lo que pasa aquí, fijaros lo que pasa aquí. Y este, bueno, este, o sea, empezamos, bueno, este documento se ha revisado 20 años después y no han cambiado ni una coma porque es exactamente el mismo. Y es curioso ver el documento y su revisión, os lo recomiendo. Os recomiendo que lo leáis, es bellísimo cómo está redactado y cómo está analizado. Entonces, aquí ya aparece una lista de nuestra época. El siglo XXI empieza con la necesidad de que haya unos actores, unos diplomáticos que sean capaces de resolver sus industrias y sus actividades poniendo de acuerdo todas estas cosas. Hasta hace poco, cuando uno hacía un pecado muy gordo, iba a ver a un cura, a ver. Cuando uno estaba muy enfermo, iba a ver a un médico. Y cuando uno tiene un problema de sostenibilidad, ¿a quién va? Porque no está claro a quién va. ¿Dónde está esa figura? ¿Qué figura es? Pues es una figura que estamos haciendo, todavía no está resuelta. Es una figura que yo creo que no tiene un nombre de la lista de nombres del siglo XX. Quiero decir que el siglo XX nos lo hemos pasado dividiendo las cosas en trozos. Y ahora lo vamos a ver con las ciudades y con cosas así. Y me da la impresión de que el siglo XXI nos lo vamos a pasar juntando los trozos otra vez. Esta lista de trozos separados, pues no se concibe si no empezamos a ponerlos juntos o en común. Bueno, todo esto es de dónde vienen todas estas, y dónde está el equilibrio de todo esto. Porque al final de lo que estamos hablando es de si la realidad que vivimos está equilibrada y permite continuar o está muy desequilibrada. El ballet Corpo de Minas Gerais, como es un ballet magnífico, hace lo que tiene que hacer un bailarín, que es perder la gravedad y el peso. Un bailarín que no pierda la ley de la gravedad y deje de pesar no es un buen bailarín, para eso es bailarín. Pero todas las transgresiones, el hecho artístico, el arte siempre lleva o casi siempre las obras de arte llevan alguna transgresión de algún principio básico de algo. O por lo menos una aparente transgresión. Por eso son muy potentes las obras de arte. Para mí esto es un gran ejemplo, que una compañía de ballet varias veces durante esta música de Ernesto Nazaret se suspendan y se queden flotando en el aire así, es increíble. Y lo hacen, y claro, son unos instantes que cuando tú lo ves es magia, porque alguien que perdió dejó de someterse a la ley de la gravedad. Entonces, es un equilibrio muy sofisticado y muy difícil. Me temo que el que tenemos que hacer nosotros es por lo menos tan difícil como este, pero quiero empezar hablando de estas cosas porque lo que no puede ser es de menos belleza ni de menos calidad, porque si no, no interesa. Es decir, no podemos hacer una cosa rudimentaria. Es como aquel que, una conversación hace años con Bill McDonough, que le preguntaba a un amigo que qué tal se llevaba con la enamorada, con su novia. ¿Qué tal llevaba la relación? Y le dijo, sostenible. Claro, una relación con la enamorada que sea sostenible, sostenible es menos del mínimo. O sea, que con llegar a lo sostenible, en muchas de las cosas, generalmente en las importantes, con eso no tenemos ni para empezar. Le quiero dejar, por eso me gusta hacer referencia a este mundo que es el nuestro, por otro lado. Un avión hecho por la NASA hace 15 años es así, el proyecto Helios, que conocéis. Son aviones que se pasan seis meses seguidos volando y son maravillosos. Siguen trabajando con ellos. Y para poner de acuerdo esas cosas, quizá la clave está aquí. No podemos resolver los problemas pensando de la misma forma que los creamos. Como la lista de problemas y la diplomacia que hay que hacer es distinta, pues tendremos que pensar de forma distinta. Ya hemos puesto un ejemplo con, en vez de lavar la ropa, ¿por qué no hacemos una ropa que no se manche? Y ese es el procedimiento, que es fantástico. Empezar a pensar las cosas desde otro ángulo y vamos a poner ejemplos. De aquí van a salir todos nuestros negocios o la mayoría y los trabajos y las industrias que vamos a hacer. Si veis la lista, hoy no es una conferencia para extenderse, pero si veréis la lista anterior que hemos puesto de cosas que suceden a la vez, la del cambio climático, el CO2, etcétera, entonces empezamos a hablar nosotros en los edificios y en las ciudades, ciudades sin carbono, carbon free buildings, CO carbon buildings, etcétera, y el resto de la economía también. Por lo tanto, ya vamos a dar un salto a decir, claramente estamos hablando de que la economía va a ser una economía baja en carbono. Ban Ki-moon hace dos años, creo recordar, o hace un año y pico, sacó un programa en Naciones Unidas que se llama The Green New Deal, donde viene a decir que en el año 2050, pues no sé si decían que el 60% de los puestos de trabajo que va a haber, los van a tener personas haciendo oficios y profesiones que ni siquiera hoy existen, y hablaba de un porcentaje como del 60%, para que os hagáis una idea de la magnitud del cambio. Esto, pensar que la economía es baja en carbono, altera tanto el centro del pensamiento y del diseño de la producción de tantas cosas, que la forma de producir, la forma de trabajar, los oficios, lo que hay que hacer, va a ser completamente distinto y lo empieza a ser ya. Ahí es donde están las oportunidades para hacer las cosas y tenemos que estar atentos. Un arquitecto como yo, educado como yo, pues yo creo que ya somos dinosaurios totalmente, ¿no? Yo porque me ha tocado ir por ahí a ver más cosas, pero el otro día decía una compañera mía que es catedrático en Madrid, decía que hasta que no se muera la generación actual de catedráticos que están dando las clases, no vamos a avanzar nada. Así lo dijo, y ella es catedrático. ¿Por qué? Pues porque un político lo cambiamos cada cuatro años, un presidente, el más pesado lo cambiamos enseguida. Pero a nosotros tenemos que durar 40 o 50 o 30 y es mucho más difícil cambiar nuestras cabezas que las de los políticos, ¿no? Por eso a mí lo que me preocupa somos nosotros, que somos los que hacemos las cosas. Los políticos llevan una vida paralela y nosotros somos los que acabamos fabricando, diseñando, haciendo, etc. ¿No? Economía baja en carbono. Esta es la clave de las industrias que nos van a ocupar en el siglo XXI y que ya nos están ocupando. ¿Os habéis fijado que al empezar el siglo, igual que pasó en el siglo XX, están sucediendo las cosas más importantes del siglo XXI? Del siglo XX sucedieron al empezar el siglo, muchas de ellas. Me da la impresión de que ahora están sucediendo algunas también. No sé qué atractivo tienen los siglos con el calendario gregoriano, que cada vez que empieza uno, hacemos todo de golpe a la vez, ¿no? Al empezar, ¿no? Cuando hablábamos de la arquitectura, Vitruvio, nuestro maestro romano, hablaba que tenía un aveaturratio firmitatis de los problemas de resistencia. Tenía que resistencia, la mecánica, las instalaciones y el uso y las instalaciones. Y venustatis, venustas es la belleza. Y decía a Beaturratio. Y esto es muy importante porque en todos, ratio en latín tiene una traducción, quiere decir conocimiento. Entonces, en los libros que yo he leído siempre traduciendo esto durante muchos años, dice, la arquitectura tiene que tener un cierto conocimiento de estas cosas. Y ratio, la clave es que está mal traducido. Ratio no quiere decir conocimiento, quiere decir razón, conocimiento-razón. Se refiere a la proporción entre las partes. Cuando tú traduces ratio como debe de tener una cierta proporción o una razón entre la belleza, la utilidad y la firmeza, es muy diferente. Estamos hablando del ratio, del equilibrio. Otra vez aparece la palabra equilibrio entre cosas diversas. Ahí es donde tenemos que buscar porque es donde van a estar las soluciones de muchas de las cosas. Como estamos hablando de ciudades y de edificios, voy a hablar ahora de los edificios un poco. En la Directiva Europea de la Energía del año 2002, que pidieron los documentos en el 2008 y se ha aprobado en el 2010, decía que, esto lo sabéis todos, que la construcción es responsable por el 40% del consumo de energía y ponía una serie de cosas. Se ha revisado y, ocho años después, aparece la Directiva del 2010. Y es importantísimo porque esto es lo que tenemos que hacer en toda Europa. Le llaman la Ley 2020-2020 porque dicen que para el año 2020 hay que reducir el consumo energético de los edificios en un 20%, que las energías renovables abastezcan un 20% del consumo en la edificación y que la eficacia de los aparatos que consumimos también tiene que mejorar el 20%. Por eso le llaman 20-20-20. Esto cambia sustancialmente. Bueno, se refiere a todos los edificios porque en España somos muy aficionados a decir, bueno, aquí va a haber una ley transitoria. Aquí no hay nada transitorio, aquí somos europeos como los demás. Y viene lo más importante. A partir del año 2020, todos los edificios europeos tienen que ser edificios de consumo de energía casi nulo. Decían en el primer borrador, en el primer texto, era de energía de consumo nulo. Lo que pasa es que luego, como empezaron todos los e-mails a echar chispas que qué quería decir el cero y el nulo, pues buscaron la palabra casi nulo, para que cada gobierno pueda, en fin. ¿Os dais cuenta que estamos en el año 2000, vamos a empezar el 2012? Y es decir, que para cumplir esto en toda Europa quedan ocho años. ¿Os imagináis la cantidad de cosas que hay que hacer para que esto suceda? Bueno, pues luego nos darán una amnistía y nos volverán otra vez. ¿Y esto también era un objetivo? Pero no era una ley, y esto sí. Es una gran diferencia. ¿Y eso se modifica? Bueno, la... ¿La realidad puede superar? No me cabe duda, pero de hecho es lo bueno que tienen, que se cambian todo el rato, gracias a Dios, y se pueden cambiar. Pero es muy importante hablar de este tema cuando estamos hablando de ciudades. Ahora vamos a ver fotos de algunas ciudades, porque es que cambia el panorama. Es como si lo veis en los coches, si todos los coches de Europa fueran coches que gastan 40 litros. Pues no sirven más, es lo que nos están diciendo. Entraremos en más detalle, pero hay que cambiarlos, por otros que no gasten nada, que no gasten. Bueno, pues ahí está la base. Segundo punto, que no gasten nada, ¿cuál es? Los nuevos, no, los nuevos y los que tenemos. Nos preguntaban en Jaén el otro día, en el curso que estamos dando, ¿cómo iba a ser la ciudad de Jaén en el siglo XXII? Y yo contesté en el acto, igual que la de ahora. ¿Hasta dónde queréis y qué va a ser Jaén? Pues va a ser lo de siempre, con algún barrio más o menos, pero va a ser igual que siempre. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Trabajar en Jaén, y trabajar en Madrid, y trabajar en Vitoria, y trabajar en lo que tenemos. Entonces, la transformación que supone eso, estamos hablando de aplicarla al parque inmobiliario de Europa entero, al existente. Se comprende que una catedral gótica es una pieza de difícil, es como decía el otro día, en una de las clases que estábamos discutiendo un caso, el profesor dijo, bueno, se acepta pulpo como animal de compañía, en el juego ese de las palabras. Bueno, aceptamos, pero claro que es difícil, una catedral gótica no estará, porque es una obra de arte, es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero este es el panorama en el que estamos, y no somos conscientes, que faltan ocho años para esto. ¿Recordáis la foto que he puesto al principio de un edificio de Madrid normal? Pues ahí está nuestro trabajo. Bueno, esto creo que lo van a publicar, de manera que se quedará a vuestra disposición los detalles de lo que estamos diciendo. Y, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformar este edificio, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar? ¿Vamos a tirar todo Madrid entero? Pues no se puede, por muchísimas consideraciones. Y muchas de ellas tienen que ver otra vez con la energía, con el cambio climático, con la polución, con el empleo de los recursos, etc. Bueno, pues… Perdona. Quería hacerte una pregunta. Has comentado que sería para los edificios nuevos, ¿no? No, y para los… Así nulos. Para los existentes también. ¿Para la misma fecha? Sí, cuando los tengas que reformar, pues tienes que empezar a hacer cosas. Pero no es porque… eso va a pasar no porque lo diga una ley, que nos va… la ley nos da el empujón, ¿no? Es como el que está al borde, que se va a tirar o no, pues te dan el empujón. No, porque verás cuando tengas que pagar una factura de energía que no puedes pagar. A ver, pues tú mismo vas a empezar a poner cosas por las paredes, ¿no? Porque si no, no vas a poder usar la casa. O sea, que lo… yo oigo muchas veces decir que la única manera de que cambien las cosas es haciendo leyes. Yo creo que naturalmente no. Las leyes sirven para lo que sirven, pero las cosas las cambiamos las personas y lo que hacemos y eso es. Más bien creo que los políticos y las leyes van un poco detrás de lo que vamos haciendo. ¿En qué gastan la energía los edificios? Pues no lo sabéis o no lo sabemos. Si pregunto a los de aquí reunidos cuánto gasta al año en energía una casa normal, una vivienda normal en España, pues seguro que más de la mitad no tenéis ni la más remota idea, en euros. ¿Por qué? Y fijaros que estamos hablando de eso, nos reúne una mesa para hablar de los problemas que tenemos, pero como que no nos damos por enterados. Estamos hablando de una cosa muy básica, muy cercana y que no es objeto de grandes universidades ni nada. Es el consumo de electricidad, de energía de las casas. Pues ni siquiera sabemos cuánto es. Bueno, y si lo supiéramos, ¿cuánto gasta cada cosa de una vivienda en España? Pues la mitad lo gasta la climatización. La luz no gasta casi nada. Esto lo hicimos en un cliente nuestro que tiene 50 edificios de oficinas. En Madrid pusimos contadores en varios de los edificios, pero en distintas cosas del edificio durante varios años. Y la sorpresa fue que los ascensores en edificios de oficinas grandes, que son otro tipo de ascensores, gastaban casi el 30% de la energía de los edificios, los ascensores, cosa que nadie tenía ni idea. Por lo tanto, para hacer esta transformación hay mucho que hacer, mucho que hablar en la medida, en medir cosas, en monitorizar cosas, en saber de lo que estamos hablando con datos. El Carbon Trust en el Reino Unido, que es una institución pública y privada que se dedica a aplicar los fondos que tiene el Reino Unido para luchar contra el cambio climático y el dióxido de carbono, muchos de los proyectos que están haciendo, los están haciendo a través de universidades y de instituciones de ese tipo para medir cómo se comportan los edificios. Estamos midiendo por primera vez en muchos años. De estos edificios, pues sabemos muy poco. Hay unas ordenanzas que saben algunas cosas, pero del detalle de esto, pues sabemos muy poco. Eso es un campo de trabajo importantísimo. Si tuviéramos que ahorrar energía, ¿por dónde empezaríamos? Pues por ahí. Si intervenimos en las distintas piezas estas que hemos separado, conseguimos, este es el consumo, estos son los ahorros que conseguimos y valorando el total queda claro dónde hay que intervenir para hacer una mejora. Estas sí son cifras reales. Por lo tanto, una idea que quiero transmitir que es muy importante, todo esto no son cosas que se hacen a estima ni ensoñaciones ni pálpitos. Esto se mide todo y no lo hemos medido todavía, en muchos de los casos. De manera que hay un enorme campo de trabajo. Otro campo de trabajo con este es hacer una transposición de todos los parámetros y medidas que nos traen los que nos venden un fabricante noruego, alemán o italiano que vende sus cosas, las vende aquí con unos manuales que no son del clima de aquí. Por lo tanto, todas estas cifras no tienen nada que ver con lo nuestro. Entonces hay que hacer toda una transposición de todo eso. Pongo un ejemplo con un proyecto concreto. Esto fue un concurso que hicimos de viviendas para la empresa municipal de la vivienda de Madrid. Con las ordenanzas habituales de un planeamiento. Entonces, en esas ordenanzas, si estas, como el sol siempre sale y se pone por el mismo sitio, si estas están bien orientadas, estas están al revés o viceversa. Es decir, ya la mitad de la manzana ya está mal hecha antes de empezar a hablar. Pero como la ordenanza obligaba a que fuera así, pues habrá que cambiar la ordenanza. Están en ello, ¿eh? Están en ello. Habrá que cambiar. Bueno, pues las viviendas eran unos bloques con el reglamento de protección oficial. Vamos a hablar de varios detalles para que veáis hasta qué punto hay cosas que hay que hacer para llegar a cumplir esa ley o acercarnos a esas ideas. Esto es una vivienda y es una vivienda hecha por un reglamento de protección oficial que establece unos metros u otros metros, 90 y 60, me parece, y hace un programa de tantos dormitorios de un tipo, el dormitorio del matrimonio, no sé qué, una serie de cosas. Las familias ya no son así hace mucho tiempo y el reglamento de hacer casas para las familias sigue siendo así. Antes comentaba con Beatriz que en una reunión con unos economistas del Trinity College este año pasado estábamos viendo unas estadísticas de demografía y con los datos en la mano decía que una mujer francesa, las mujeres francesas que han nacido después del año 65 van a tener más maridos que hijos, lo cual no deja de ser curioso. Haces la estadística y una francesa tiene más maridos que hijos durante su vida, por lo tanto hacer las casas habrá que pensar que son casas para más maridos y no para más hijos, por decir una cosa divertida y sorprendente. Bueno, como no son así las casas, ahora imaginaros que las seguimos construyendo como las construimos y hay que tirar un tabique, pues es una tragedia, porque hay que poner un ordenador, porque la niña se ha echado novio, porque el otro no sé qué, porque no sé cuál, porque van, porque vienen, porque los cambios, la sociedad ahora ha cambiado. ¿Cómo hacemos para tirar un tabique? Y eso que esta era bastante avanzada, pues no, no se puede. Habrá que empezar a pensar en hacer construcciones que nos permitan hacer cualquier tabique, cualquier instalación, cualquier ventana, cualquier protección para ver el espacio, que todo funcione con una calidad razonable, la escalera, que sea el mejor sitio del edificio, en vez de ser una especie de sitio escondido, oscuro allí, que nadie quiere ir por la escalera, en este proyecto incluso le encargamos la escalera, encargué yo la escalera a ocho arquitectos distintos de Brasil y de varios sitios y hay un dibujo con ocho escaleras que son ocho esculturas de colores fantásticas. ¿Por qué no? Si el ascensor gasta muchísimo, si luego hay que ir al gimnasio, si no sé qué, pues ¿por qué la escalera está tan mal diseñada? ¿Por qué las relaciones de vistas de espacios de unas casas con otras? ¿Por qué no usamos los tejados de otra manera? Etcétera. Este era un ejercicio que era una reflexión sobre cantidad de cosas que damos por hechas que no sirven. Por ejemplo, ¿por qué ponemos una bañera? Ahora, si todos los mayores no pueden usar bañeras, un ejercicio que están haciendo en una universidad en el Reino Unido es qué clase de empresa hay que hacer, qué orquesta, qué instrumentos necesitaría una empresa para cambiar el aislamiento de una vivienda. ¿Es por dentro o por fuera o por el medio de los muros? Pues acabas necesitando a alguien que venga a arreglar el rodapié porque alguien lo ha roto. Entonces, esas empresas no existen. Una empresa que cambie una bañera en 24 horas. ¿Por qué? Porque ya todos somos mayores, vosotros no, yo ya soy mayorcísimo a vuestro lado, entonces, pues yo ya enseguida ya no voy a querer bañera. Menuda tragedia que cambien una bañera y seguimos diseñando los edificios con las bañeras, etc. Fijaros que son, todo eso hay que hacerlo en la mayoría de los edificios que tenemos. Pues alguien que ponga una pequeña empresita que sea capaz de hacer eso en 24 horas con la debida calidad, que es un repertorio de cosas como quien maneja un puzle, un mecano, pues va a ganar muchísimo dinero y va a resolver un problema. Lo pongo como ejemplo de la más sencilla. Ahora, ¿qué hay que hacer para cambiar los aislamientos de una vivienda por dentro o por fuera? Está siendo objeto de trabajos de la universidad a ver qué tipo de empresa hay que hacer y cómo funciona y cómo opera. Esta casa, el resultado de todo esto, empiezan a ser piezas de otra calidad y con otro aspecto. La señora Sejima, que es una de las mejores arquitectas que tenemos en el mundo, tenía una cliente que le encargó una casa sin ventanas porque le daban miedo los ladrones. Para un arquitecto que le encarguen una casa sin ventanas es una tragedia porque es lo peor que te puede pasar. ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces, esa casa por dentro es así. Yo no estoy hablando de ninguna limitación, sino de todo lo contrario. Entonces, este tipo de diplomacias y de equilibrio entre los problemas que tenemos ahora es de lo que se trata. Y de ahí salen muchas industrias, muchas. La música de Bach, volviendo a nuestro ballet, hoy en día se baila así. Están bailando Bach, no están bailando otra cosa. Pues nosotros igual. Si pasamos al plano de las ciudades, pues la lista de, esta la hicimos en el RIVA en una publicación, la lista de temas que tienen que darse a la vez en una buena armonía y una buena diplomacia, pues es muy parecida a la otra. Y hay distintos autores que cuentan distintas, pues esta es una de ellas. Entonces, ciudades, Barcelona. Barcelona es una ciudad que ha tardado más de mil años en hacerse y que es así de densa. Cuando han hecho una encuesta entre los ejecutivos que vienen a trabajar a Europa, todos quieren vivir en Barcelona por goleada. Es la ciudad que les interesa más. Y tiene una densidad por hectárea de 500 viviendas cuando París tiene 300, cuando Londres más no sé qué tiene 200, así de manera que es una ciudad que incumple todos los planes de urbanismo que hemos hecho después y es la mejor de todas, o por lo menos la más deseada. Esta, en cambio, no es Barcelona. Esta es Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais en Brasil. Esta ciudad tiene el mismo trabajo, el mismo tamaño que Barcelona. Tiene también casi 5 millones de habitantes. La diferencia es que yo he asistido a la fiesta del centenario de la creación de la ciudad. Hace 100 años solo había una casita, que ahora es el museo de la ciudad. Y en 100 años se hace una ciudad como Barcelona. Bueno, pues aquí está nuestro trabajo. Y está en Barcelona en mantener lo que hay y en hacer las cosas nuevas. Decían que si trasladas a cifras, India necesita hacer una ciudad como Chicago todos los años. Van a ese ritmo. Si cambiáramos la escala y aumentáramos el zoom de la foto, veríamos que este edificio está en la misma UCI que el de Madrid. Es completamente inoperante. No lo veis lleno de cachivaches, que es totalmente inhabitable. Bueno, pues algo muy errado estamos haciendo con la arquitectura. Es que estamos haciendo edificios que no son habitables en el medio ni para las circunstancias que tienen que resolver. Y lo más sorprendente es que nos parece lo normal, porque son así todos. Si vas, ¿por qué? Pues porque los hacemos por otras consideraciones. Cuando pasamos al centro del pensamiento del que diseña y promueve cualquier edificación o cualquier transformación urbana o de edificios, metemos en el centro del pensamiento esas leyes, esas reflexiones, los problemas que tenemos que resolver y los adaptamos igual que la bicicleta que puse de ejemplo, salen piezas completamente distintas. Ese es nuestro trabajo. Y ahí están las industrias que tenemos que hacer. Eso genera formas de hacer las cosas, genera materiales nuevos, empresas nuevas, genera formas de belleza nueva, empiezan a salir piezas y objetos diferentes, los de nuestra época. Y como siempre tenemos que encontrar una forma adecuada de equilibrio. En las ciudades, si vemos el consumo de energía y la densidad de población, las ciudades mejores, las más deseables están aquí, que son las ciudades europeas. Barcelona está más para acá todavía. Pues todas las ciudades europeas están ahí. Cuando empiezan a gastar más, estamos en Houston, en Denver, en ciudades que no tienen nada que ver con la densidad. En el siglo XX hemos dividido todo en usos. El Ayuntamiento de Madrid incluso tiene un uso que se llama el uso coadyuvante, que nadie sabe lo que quiere decir. Y cuando hacemos un proyecto siempre dice, ¿seré yo coadyuvante? Porque no sabes si vas a caer en eso o no. De manera que es un delirio. El delirio de la división ha sido el siglo XX. Entonces, una parte del trabajo que tenemos que hacer se refiere a que somos íntegros, trabajamos y vivimos a la vez. Y nos divertimos a la vez y hacemos todo a la vez. ¿Quién dijo que este edificio es de oficinas, aquel de viviendas? Ese es otro cambio necesario y que forma parte de esta época. Si no se hace ese cambio, no vamos a poder usar las ciudades correctamente. O como corresponde. Decía un consejero vasco de industria hace poco menos de un año en una reunión. Estábamos discutiendo allí las cosas de la ecología y de la industria y de todo eso. Y entonces estaba muy enfadado porque todos los reglamentos verdes, medioambientales le obligaban a sacar las industrias fuera y fuera y cada vez más fuera. Y estaba enfadado porque decía, pero ¿cómo voy a sacar 30 kilómetros una industria de este pueblo? Porque si la saco 30 kilómetros, la saco del País Vasco, porque es que no es tan grande. No tengo 30 kilómetros de espacio para hacer las cosas. El director de la compañía de transporte de París, que en París se han quedado los edificios industriales donde arreglan, limpian y preparan los metros y los autobuses en el centro de París, ya están metidos dentro de lo que es la metrópoli. Y se los querían quitar y dijo, ¿ustedes se imaginan venir todas las mañanas 10.000 autobuses vacíos por la mañana y por la tarde 30 kilómetros? ¿Eso es lo que quieren que hagamos? Pues claro que no. Entonces, todo el tema de la industria, como nos hemos ido a vivir a las ciudades, ¿dónde va a estar? Pues en las ciudades. Entonces, va a haber que empezar a pensar eso, cómo se hace y de qué manera. Se está trabajando en eso y eso es otro campo importantísimo de reflexión y de soluciones y de trabajo. Pasa por ser edificios mixtos, pasa porque las listas no son listas de usos, son protocolos de cómo hacemos las cosas. Yo, de todas las cosas que hago, casi ninguna coincide lo que dice el papel. Uso tal, uso cual, no sé qué. Pues nunca estoy haciendo nada que estrictamente sea lo que dice esa división por la que me hacen pasar. Siempre estoy haciendo varias a la vez, mezcladas, no sé qué, trabajas en un tren, hablas desde no sé dónde, etc. Entonces, tanto la industria como los usos de las ciudades, se están borrando esas divisiones y empezamos a ver cómo gestionar todo ese espacio para poder hacer las cosas que hacemos, que es distinto. Es como la etimología, lo de las palabras. No es lo mismo enamorarse que caer enamorado, no tiene nada que ver. No es lo mismo dividirse en usos que ver cómo hacemos las cosas y establecer la posibilidad de poder hacerlas. No, que era un ejemplo de lo que tú dices, el uso, lo que conlleva el uso de las palabras. En español decimos, se me ha caído la taza, se me ha roto no sé qué, no he sido yo el que he roto. Siempre es una actitud pasiva. Era un ejemplo curioso y... Sí, sí, pues es que es muy importante eso. Conlleva mucho. Y fijaros que el establecimiento de las ciudades, el urbanismo, se rige por lo que se llaman los planes de urbanismo, los planes generales, que son un disparate, vamos, descomunal. Yo de eso, como lo conozco a fondo, pues es un disparate, es en vista del sinsentido de la vida, prosigamos. O sea, es un auténtico disparate. Los planes de urbanismo en Barcelona, por ejemplo, se dieron cuenta que no había que hacer más planes generales de urbanismo. El último es del año 78. Fijaros, del año 78. No han vuelto a hacer un plan de urbanismo para una ciudad porque comprenden que un instrumento no puede congelar la realidad ni con frases ni de... sino que se trata de otro procedimiento. Esos procedimientos y esa forma de mezclar los usos y eso es nuestra época y es lo que tenemos que hacer. Se trata de esto. ¿Cómo logra el crecimiento de una ciudad si no tienes un plan? Pues mira, ahora mismo tiene que haber planes, pero no planes generales y cosas como en España. A ver si te puedo contestar. Mira, en España estamos muy cómodos porque tenemos instrumentos. Hemos inventado unos instrumentos y ya no hay que pensar nada más. Tenemos planes parciales, planes generales, planes no sé qué. Un plan parcial es un instrumento que lo puede hacer un abogado tranquilamente porque consiste en aplicar. Téngase tantas hectáreas, cédanse el 10% según el apéndice del reglamento de planeamiento para no sé qué, el 5% de colegio. El viario tiene que medir el 15%. La cesión de zona verde tiene que... Es decir, le echan los números a las hectáreas que tienes de terreno y si sale niño, San Antonio y si no, la purísima. Porque da exactamente igual. Sale, te puedo decir que los números los echa un abogado o yo o un ingeniero o tú, el que sea. Y sale. ¿Eso tiene algo que ver con la posibilidad de que esa comunidad, de que ese trozo de ciudad que se va a hacer tenga algún sentido en esta época? Pues no tiene nada que ver. Es la aplicación de un instrumento que se hizo en los años 50 por otras razones y que no ha incorporado ninguna de las de ahora. Te pongo un ejemplo. Los planes que han hecho en el Ayuntamiento de Madrid, las tablas, las no sé, todos esos nuevos que un maestro nuestro le llama pequeños albacetes que han hecho así alrededor sueltos, han hecho unas calles que miden hasta 100 metros de anchas en algún caso. El propio ayuntamiento que hizo eso fruto de sus planes del año 97 en el año 2010, ya está haciendo un plan para ver si incluso hacen edificios por el centro de la calle. Porque se han dado cuenta de que es inhabitable, inhumano, inútil hacer ciudades así. No sirven para nada. Los habitantes viven allí fatal. Dicho por los habitantes y por muchas razones. Entonces, no tienen densidad, no hay quien mantenga esas zonas, hacen unas casas que solo tienen una puerta en un sitio, entonces el resto de las calles parece que vas allí en una zona desolada y todos entran en el coche porque nadie puede, etcétera, etcétera. Esos son frutos de planes de esos. Ahora los planes están haciendo, hablando con los vecinos, buscando, voy a poner un ejemplo de uno de ellos, buscando dónde están las actividades económicas, buscando cómo son las actividades económicas, manejando indicadores. ¿Cuántos indicadores han usado para hacer el plan de las tablas? Pues ninguno, aplíquese el reglamento de planeamiento y el otro instrumento de no sé qué y unos promotores ganando allí que dicen que cada vez que eso se llama un solar ganan no sé cuánto dinero. Si es que no, eso no tiene nada que ver con ninguna realidad. Son documentos que hacen. Si el urbanismo deja de ser tan instrumental y se convierte en una reflexión de para qué sirve, empezará a resolver cosas. Así está siendo un problema y sobre todo cuando lo han aplicado a gran escala como en Madrid, están haciendo, están realmente preocupados. Ahora están usando indicadores, como por ejemplo, cuántas viviendas tienen ascensor, cuántos gana la gente. Empiezan a poner un montón de indicadores de muchas cosas que lo aplican a unos programas informáticos y van viendo cosas. Y de las cosas que van viendo empiezan a pensar que a lo mejor hay que hacer algo aquí o allí o allí por distintas razones. Pero que no vienen de una figura que se aplica tal cual, sino viene de estudiar indicadores. ¿Cómo sería una ciudad nueva? La antigua de los poetas era la Arcadia. Arcadia, ciudad del Peloponeso donde los poetas y los habitantes vivían felices en armonía y felicidad y no sé qué. Pues, ¿cómo sería una ciudad? Si tuvieras que diseñar una ciudad ahora, ¿cómo lo harías? Es un ejercicio complicado, ¿no? Pues uno de los pocos que yo he visto hacer, lo han hecho en el Reino Unido y se llama Ecotown Prospectus. Y es un proyecto de hace ya bastantes años, por lo menos cinco o seis años, donde dice que las viviendas, la ciudad tiene que ser neutral, de carbono. Y son ciudades para hacer en quince enclaves que son de gestión pública y privada a la vez y de financiación pública y privada estatal, local y privada. Y hay otra diferencia importante, donde están utilizando conceptos que son la base de cómo están pensando una ciudad hoy en día y que en los planes que tenemos ni siquiera aparecen esos términos. Aparte de los indicadores que miden cosas, hay otras razones que generan, que son potentísimas y quiero mencionar alguna. Por ejemplo, esto es una escultura de Eduardo Chillida, que años después hizo el proyecto del Tindaya, que era en una montaña que es una cantera que se van comiendo por fuera y la van deshaciendo para sacar piedra. Él pensó que era mejor sacarle la piedra de dentro y de paso hacia un espacio de este calibre. Ese proyecto fue muy discutido y los de Canarias dijeron que ni hablar, que eso, que ni hablar. Han pasado diez años y el que dirige el proyecto es el presidente de VVF, Paco, el catedrático de ecología. Es el que está tirando del carro de este proyecto. Fijaros lo que ha cambiado la visión en diez años. ¿Por qué? Porque no se trata de hacerle un agujero a una montaña, se trata de buscar una línea de oportunidad para que una zona se desarrolle y busque una posición de equilibrio. Ahí no hay trabajo, ahí no hay no sé qué. Ahí pasan, hay muchos problemas y aprovechan una oportunidad como esta para estudiar la red entera de la isla, de ciudades, de industrias, de asentamientos, de cosas. Y en esa malla, cuando a una malla existente le incorporas una pieza de este calibre, puede generar que se busque un equilibrio en el urbanismo y es un motivo para hacer cosas nuevas. No, no que en Madrid voy a hacer tres barrios más por aquí. Me parece que la semana pasada han aprobado otro más de 100.000 viviendas o algo así. Nadie las va a comprar, nadie las va a hacer. Debe ser que hay que hacer más papeles por alguna razón, ¿no? Pero menciono este tipo de cosas porque son las que están generando otras actuaciones de urbanismo. Esto es un ejemplo en Brasil, Iñotim, que es un museo de arte contemporáneo que lo mezclan con botánica. Unos jardines de Burlemax y un museo en una zona que es una ruina de la minera, del mineral de hierro. Y el museo de Iñotim, ahí se va a ver cómo a raíz de un museo que ha pasado al mapa de Latinoamérica, por lo importante que es, cómo se aprovecha ese punto de una red de cosas para equilibrar que no hay hospitales, que no hay colegios, que falta no sé qué. Entonces, se utiliza una pieza, lo que llamamos una línea de oportunidad para hacer algo que equilibre una red de cosas. En Madrid, lo que está pensando el ayuntamiento y lo que estamos pensando todos es que el casco histórico y eso, ahí está, pero todo lo que se hizo en los años 50, 60, 70, que son el 40% de las viviendas y el 40% de los habitantes son, fijaros otra vez los nombres, se llaman polígonos. Un polígono no tiene nada que ver con nadie salvo consigo mismo, no son ensanches, no son barriadas, son polígonos. Entonces, todos los polígonos son estos y el ayuntamiento está pensando que la transformación y la puesta en valor del 40% de Madrid es el trabajo que van a hacer los próximos años, que vamos a hacer los próximos años. ¿Cuántas cosas hay que hacer allí? Todas, porque si veis las casas son como todos los polígonos de los extrarradios de todas las ciudades de Europa. ¿Por qué? Porque son todos como el de la foto que enseñé al principio, pero ni siquiera en una calle buena, son un horror total, porque entre bloque y bloque, como es un polígono, pues hay un desnivel sin calle, hay no sé qué cosas espantosas. Bueno, pues que sepáis que el trabajo de la ciudad es un albergue de turismo en una de las montañas sagradas en Perú. Y entonces, pues no sabía cómo hacer, porque a ver quién hace algo allí, ¿no? Entonces, hizo otra vez la línea de oportunidad. Estuvo viendo a las montañas van los montañeros, los montañeros tienen este tipo de cosas y de industrias. Se cuelgan, cuando hace frío están así, cuando no duermen en un saco de dormir no sé cómo, todo el mundo de los montañeros. Y entonces el proyecto que proponía era un detallado estudio de qué pasaba en cada sitio de la montaña, quiénes pueden subir, todos montañeros de distinta cualificación, sin apenas dejar ninguna huella. Al final quedan, se usan unos trozos de la montaña en unas épocas y en otras no. Desde aquí veías los pájaros porque pasan por ahí, en cambio aquí ves nubes, aquí no sé qué. Y entonces es una bellísima forma de encontrar la línea de oportunidad de una pieza que en este caso es una montaña. Antes era el ejemplo de Chillida. ¿Qué estamos pensando? Pues que si esas ordenanzas decían que esto es así y le falta la guardería, la cafetería, no sé qué, pues se lo ponemos y ya está. ¿Por qué no vamos a hacer eso? Entonces, fijaros la cantidad de cosas. Si esta imagen, la estoy poniendo como imagen de choque, si esta imagen la sueltas en medio del paraíso de los planes de urbanismo, pues todo eso tiene que cambiar porque para cumplir con nuestras obligaciones del siglo XXI para el urbanismo, pues de esto estamos hablando. Hay muchas soluciones. Esta, por ejemplo, esto es lo que hacían era compartir, hay edificios, esta era, bueno, estas las he puesto especialmente locas para, hay edificios que tienen ascensor y no sé qué, y entonces con esto compartían cosas de los dos edificios con una pieza intermedia y así no tenían que duplicar los servicios que tiene un edificio y que no tiene el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se hace esto? Pues no se sabe por qué, pero que lo mismo hay que hacerlo. Una ciudad, si fuera un ballet, es más, esto es mucho más complejo. Pues si cogéis esta lista y ponéis los nombres a un lado y los nombres a otro con cada una de esas cosas y empezáis a cruzar líneas, veréis la cantidad de oficios y de actividades y de cosas que hay que hacer que no están que podéis hacer. Luego hay que estructurarlo como una empresa, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Pero, y tienen que ver con maclar la tabla que tiene que ver con los problemas que hay que resolver ahora. Ese ejercicio, si lo estamos haciendo, había una hoja Excel para poner. Sí, lo estamos haciendo con la EOI en las provincias de Andalucía y ha dado pie, esto es. ¿Cómo se pasaría eso para atrás? Para un momento ahí, páralo ahí un momento. Mira, esto son proyectos que se han producido en cinco provincias y son como veintitantos alumnos en cada provincia. Todavía estamos en tres más y saliendo otros. Y esto estará a vuestra disposición, ¿no? Con la... Y son, por ejemplo, consultorías de ingeniería. Bueno, pues había de cosas de energía y de otras cosas había bastantes. Estudios de arquitectura, todo tipo de arquitectura. Por ejemplo, uno que se dedicaba a hacer fachadas de telas, a manejar tejidos. Otros que se dedicaban a incorporar lo vegetal en los edificios. Que no lo hacemos, no lo sabemos hacer. Puedes pasar un poco más abajo para ir viendo. Por ejemplo, formación. Este fue interesantísimo. Las administraciones tienen escuelas-taller para formar a operarios en la construcción. Pero pasa lo mismo. ¿Qué operarios forma? Los que tiene en la lista de operarios. Que son el que da el yeso, el que hace el ladrillo, el que hace no sé qué. Y esa lista ya no sirve hace muchísimo tiempo. Entonces, como se ha hundido el sector inmobiliario y ya nadie pone yeso, encima no quieren gastar más dinero en educar a nadie para poner yeso que nadie va a poner. Y entonces, se han parado todos los talleres de educación de operarios de la construcción. Entonces, el ejercicio era, ¿por qué no hacemos protocolos de cómo se hacen ahora las cosas? Y entonces, empezamos a hacer protocolos y eso generó, como había que encajarlo en los documentos que hay vigentes, encajamos todo eso más o menos y se están haciendo escuelas-taller en el Ayuntamiento de Sevilla y no me acuerdo en dónde más, cambiando los nombres y los procedimientos. Porque si no, todo eso desaparecía. Fijaros que es pensarlo de otra manera, ¿no? Estos eran de formación. Gestora de servicios. Bueno, esto es interesantísimo. Hay cantidad de cosas. Las viviendas no son ni grandes ni pequeñas. Por cierto, he dicho viviendas. No se sabe ya lo que quiere decir vivienda. Una vivienda, ¿hoy en día qué es? Estamos hablando de gestionar el espacio en las ciudades. Entonces, si tú piensas que ya no se llama viviendas, que ya no se llama unifamiliar, que ya no se llama oficina, que ya no se llama no sé qué, sino que vamos a ver cómo se tiene que llamar, estamos pensando en cómo se gestiona eso. Entonces, si lo analizas así, se te ocurre que se pueden alquilar de otra manera, que alguien puede gestionar esos edificios de otra forma. Las más interesantes, algunas de esas son las que gestionan lo que ya… Bueno, hablando de rehabilitación, hay una especialidad que se llama rehabilitación de edificios modernos. Porque, como hay que desguazarlos otra vez, se llama rehabilitación de edificios modernos. Interesa especialmente las empresas que son capaces de gestionar lo que llamamos las ruinas modernas. Que son todas esas promociones que se han quedado a medias con la grúa, a medio hacer, a medio acabar, y que están todos quebrados, el banco, el dueño, el hipotecado, todo el mundo. Esos son los mejores solares para transformar y hacerles cosas. Uno de ellos, en Almería, que tenía una ruina, estaba en la ruina más total, porque había comprado unos solares y habían hecho unos, le llamaban duples, no sé qué, viviendas, y claro, la realidad no era así. Gracias a que se dio cuenta, cuando ya se estaba arruinando del todo y en las últimas, dijo, pero ¿quién ha dicho qué? Y entonces lo ha transformado en una cosa para ancianos. Entonces, en un año ha puesto en marcha toda esa edificación, ha dado trabajo a 20 personas, está haciendo una labor social, está ganando muchísimo dinero y está pagando la ruina. Y eso que era una ruina porque lo decían los papeles. Dice, esto, vivienda unifamiliar, duples de no sé qué, no sé cuál, ruina total. Y este señor lo único que ha hecho ha sido cambiarle el nombre a las cosas y gestionarlo de otra manera. Entonces, ahí tenemos muchísimo trabajo. Y como veis, la palabra, perdón, lo de los nombres y la etimología sale todo el rato. Creo que es una reflexión que hay que hacer. Un solar urbano, ¿qué es un solar urbano? Según el Código Civil, en España le pasan una serie de cosas y además está enchufado a la red de agua, de luz de tal. Si hacemos edificios que por ley es obligatorio que no se enchufen a ninguna red eléctrica, para entendernos, ya no sirve la definición. Yo ya me desenchufo y ya no pago los impuestos del IBI, porque ya no soy un solar urbano. Quiero decir que la modificación es tan profunda y tan básica que tenemos que pensar de otra manera. Entonces, proyectos pasa un poco más. Bueno, de cosas de eficiencia energética hay un enorme campo. De fachadas y cubiertas había, de textiles, de movilidad, de plataformas de informática. Muchos de varios proyectos, ahora tenemos dos o tres más, tienen que ver con hacer las cosas utilizando soportes informáticos. Uy, me he pasado ya unos minutos. Bueno, pues ese es el panorama en el que tenemos que encontrar las industrias y las cosas, en la construcción y en las ciudades. Yo he preferido un poco contar de dónde vienen los problemas y qué es lo que hay que resolver, en vez de hacer el ejercicio de, ¿y por qué no hago yo una empresa de no sé qué o de no sé cuál? Si veis la base de dónde vienen las cosas, empezáis a hacer listas de cantidad de actividades y de cosas que son las que va a haber que hacer y, por tanto, que no sirven las que estamos haciendo. Bueno, pues no sé si... Quería solo hacer una pregunta. Vamos, que has estado hablando de todas las normativas que hay en la actualidad, ¿no? Bueno, más bien has hablado de las ciudades, pero vamos, yo veo que en entornos rurales, por lo menos por esta zona, pues hay todavía unas normas mucho más estrictas, ¿no? ¿Esperas que tanto en ciudades como en entornos rurales se modifique en breve plazo esa normativa? Por ejemplo, el tema de hacer casas de piedra con unas características, tejado tal, ¿crees que eso cambiará? Pues es que tiene que cambiar, mira, claro que tiene que cambiar. Lo que tenemos es que acertar la puntería y no hacer tonterías. Por ejemplo, uno de los proyectos que presentaban el otro día era hacer casas de tapial, de tierra. Si tú... Está muy bien el tapial, es una técnica ancestral que sirvió para hacer casas de tapial cuando se hacían casas de tapial. Y a lo mejor si tú pones una empresa ahora de casas de tapial, sirve para arreglar las que había, arreglarlas y no sé qué. Pero si tú, por consideraciones de ese tipo, de rememorar la historia o cosas así, quieres poner una empresa de eso, pues lo más probable es que no funcione bien. Porque tiene, cuando le calculas, ahora te metes en los cálculos de las cosas inflexiblemente y para bajarle el 70% la carga térmica a una casa de tapial, le tienes que hacer muchas cosas porque funciona mucho mejor una con 20 centímetros de ladrillo, por decir algo. Y la cantidad de tonelaje y de CO2 y de kilovatios y de cosas que tienes que hacer para mover el tapial de sitio, etc. O sea, que la reflexión hay que contrastarla en esta época, porque los problemas de esta época son otros. Entonces, muchas de esas cosas... Yo soy un enamorado de la arquitectura popular, de la arquitectura clásica, del paisaje, de todas las cosas. Pero, ojo, porque si, para resumirlo, hay una ley que obliga a que las casas gasten cero energía, habrá que revisar todo eso a ver si se pueden hacer cómo se hace una casa popular, el paisaje y no sé qué, que gaste cero energía. A lo mejor hay que cambiar la visión. Pero que lo van a tener que cambiar, no te quepa duda. Porque, entre otras cosas, el que vive dentro de la casa no va a poder pagar la factura de nada. Esas son las coordenadas, un poco, por exponerlas así rápidamente. Y como veis ahí, trabajo muchísimo, muchísimo, para hacer muchas empresas de mucho tipo y de muchas formas. Ahora, pensando de otra forma, porque si pensamos lo mismo, esto igual no va a volver. Eso no quepa duda. Que estabas diciendo ahora que hay mucho trabajo y tal, pero yo creo que hay también un problema, bueno, por lo menos por lo que he oído, bastante también burocrático en el tema. Por ejemplo, si tú quieres poner una placa solar en tu tejado, hay un año de papeleo o algo así. Y es bastante complicado. Entonces, eso no facilita tampoco que haya instaladores de placas solares. Quiero decir, o sea, es que en Alemania tú, si quieres poner una placa solar en el tejado, pagas y te la ponen en una semana. Pero mira, en la Comunidad de Madrid el otro día salió una disposición que dice que para abrir un negocio no tienes que pedir licencia ni nada. Tú lo abres y como lo hayas abierto mal, luego ya te la cargas. Pero que no tienes que pasar por estar un año haciendo papeles, directamente lo han suprimido. ¿Qué va a pasar? Pues nada, que estamos todos muy agradecidos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.